El animal más veloz del mundo es el halcón peregrino, cuyo nombre significa halcón viajero, que puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 321 kilómetros por hora. Este halcón se puede identificar por sus largas alas puntiagudas y su cola larga. Tiene el dorso de color gris, partes inferiores listadas y cabeza de color negro. La hembra es sorprendentemente más grande que el macho. Tiene un vuelo característico debido a que alterna rápidos aleteos y largos planeos. Se alimenta principalmente de aves que caza al vuelo, también conejos, murciélagos y otros mamíferos. Los halcones peregrinos cazan desde arriba, es decir, cuando ven a su presa se dejan caer en picado, llegando a alcanzar velocidades, como les dije, de hasta 321 kilómetros por hora. Esta es la velocidad máxima que se ha podido calcular, pero hay hipótesis que indican que pueden llegar a alcanzar hasta los 400 kilómetros por hora en baja altitud y 600 kilómetros por hora en altitudes elevadas, aunque como les digo, solo son hipótesis. Esto es factible debido a su aguda vista. Incluso cuando hay poca luz, descender a estas velocidades con sus respectivos cambios de presión atmosférica, podrían dañar el tejido pulmonar de cualquier animal, pero menos del halcón peregrino. Como curiosidad, dichas características hicieron que los halcones peregrinos se usaran durante la Segunda Guerra Mundial para interceptar palomas mensajeras, que eran utilizadas tanto por británicos y alemanes, para enviar mensajes cuando fallaban las comunicaciones vía radio. A la hora de emigrar, estos animales pueden volar distancias muy largas, incluso 500 kilómetros al día. Pero curiosamente, es un ave que suele regresar a los mismos sitios de anidación año tras año. Gracias a su capacidad de viajar, en los únicos sitios de la Tierra que no se pueden encontrar es en Antártida, Nueva Zelanda e Islandia. Este tipo de halcón se puede encontrar en montañas y riscos, en concreto en depresiones desnudas, sobrebordes rocosos, cordilleras. Se estima que puede llegar a vivir hasta 15 años y empiezan a reproducirse a los 2 años de edad. Debido a la destrucción de sus nidos, intoxicación por pesticidas agrícolas y diferentes trampeos, se ha acelerado exponencialmente a la disminución de estos halcones. Antes de finalizar el video, cabe mencionar que el animal terrestre más veloz del mundo es el conocido guepardo. El más veloz del océano es el pez vela, pero el más veloz de la Tierra, lo que incluye todo tipo de animal, lo obtiene el halcón peregrino. Si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte el video y regálanos un like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.